Hola, muy buenas a todos, soy SP26 y bienvenidos a este nuevo tutorial en el que os quiero enseñar cómo borrar el historial de navegación. Vamos a utilizar un software con el cual con un solo clic podremos eliminar lo que son todos los datos de navegación, temporales, historiales, cookies, todo eso lo vamos a poder eliminar con un solo clic, lo cual yo creo que está bastante bien. He estado probando el programa y la verdad es que funciona correctamente, para mi es uno de los mejores en estos casos para borrar temporales, historiales, cookies y demás. Y nada gente, os voy a explicar un poquito la función de este programa porque seguramente que muchos no borréis los temporales o el historial de navegación a menudo. Eso es un problema no solo por el tema de tu privacidad, ya que cualquier persona que venga después, hermanos, tíos, padres, amigos que vengan después pueden ver el historial perfectamente y ver las páginas donde has entrado. Entonces puede ser un poco ya por cuidarse en privacidad y luego también cuando tú navegas mucho en internet, te tiras a lo mejor un año navegando y no borras ese historial de navegación, se te pueden quedar muchos, mucho espacio en el disco duro utilizado. Ya sea por temporales, por cookies, el propio historial ocupa espacio en el disco duro. Entonces todo ese espacio al final, al principio, no lo notas, a lo mejor te ocupa un megas, dos megas, muy poquito, incluso te puede llegar a ocupar el cash, kilobyte únicamente. Pero con el paso del tiempo, cuando tú vas visitando más páginas, ese espacio que está ocupando en el disco duro va a ser mayor. Incluso se dan casos que puede llegar a ocupar gigas. Entonces, como os digo, es muy recomendable borrar el historial frecuentemente porque eliminamos todo tipo de cookies y de temporales que realmente son innecesarios para nuestro rendimiento en el equipo. Y nada, vamos a ello, gente. Dicho todo esto, vamos a proceder con el tutorial. Y como siempre, el link de descarga estará en la descripción del vídeo para que todos vosotros podáis ir con mayor facilidad. Una vez que os vayáis ahí al link y cliquéis, se descargará automáticamente, ¿vale? No os va dirigida a ninguna página ni nada, simplemente se descargará, ¿vale? Una vez descargado, tendréis que instalarlo. La instalación es muy sencilla, ¿vale? Os dejará un setup de instalación, un icono de instalación, el cual vosotros hacéis clic y se instalará. Una vez instalado, desaparecerá ese botón de instalación y os dejará este botoncito que es simplemente el icono para ejecutar el programa ya instalado, ¿vale? Así que el otro desaparece y se queda el ejecutable. Y nada, vamos a ello, ¿vale? Hacemos doble clic en el software. Y bueno, como veis, pues esta sería lo que es la interfaz gráfica. Tenemos aquí los diferentes navegadores que soporta, ¿vale? Por los cuales puede eliminar el historial y puede, pues, borrar a todos aquellos cookies y temporales que realmente son molestos. Y nada, gente. Le damos aquí en Start Scan. Y le decimos que sí, que queremos empezar a escanear, ¿vale? Como veis, pues bastante sencillo. Como os he dicho, con unos cuantos clips podemos borrar lo que es el historial de navegación y, bueno, como he dicho antes, temporales, cookies, de una forma bastante rápida, ¿vale? Como veis, se está chequeando ya 800 elementos. Al final te llegan muchos elementos chequeados y la verdad es que, pues, a mí me ha dado resultado y espero que os lo dé a vosotros, ¿vale? Voy a pausar el vídeo mientras hace el chequeo y luego cuando finalice lo vamos comentando, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Bueno, gente, como podéis ver, pues, ya ha finalizado. La verdad que ha sido bastante rápido, ha tardado más o menos un minutillo o así. Y, bueno, como veis, pues, tenemos aquí los diferentes tipos de archivos que nos ha registrado y que nos ha encontrado. Como veis, en la caché tenemos 993, pues, archivos encontrados. Y, bueno, tenemos desde el historial, o sea, el historial, el Google Chrome, que también almacena bastantes datos, sesiones salvadas o guardadas, cuatro URL's que se cargan en el historial, que están ahí cargadas. Y visitas del historial. Bueno, como veis, si nosotros nos situamos encima del botoncito este de la interrogación, nos da una breve explicación de lo que vas a borrar, ¿vale? Como veis, pues, está todo en inglés, así que quien quiera, pues, lo traduce y ya está, ¿vale? Aquí tenemos también Save Password, que son contraseñas guardadas. Como veis, yo la tengo desmarcada porque, bueno, pues, no es conveniente borrar eso, ya que luego tienes que estar otra vez metiendo todas las contraseñas y no mola, ¿no? Entonces esa la vamos a desmarcar. Y nada, gente, para borrar todos estos temporales y todos estos archivos, le vamos a dar en Remove Trace, ¿vale? Este proceso también puede tardar un poco, dependiendo de vuestra máquina y de los archivos que pueda, o sea, que tenga para eliminar. Entonces yo voy a pausar el vídeo y, como antes he dicho, cuando finalice, volvemos, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Bueno, como veis, ya está finalizando el proceso. La verdad que ha tardado un poquito más que el otro, pero, bueno, ahí lo tenemos. Se han eliminado 2902 archivos. Y, bueno, entre historial, temporales, cookies y todo lo demás, pues, hemos conseguido eliminar bastantes datos de navegación. Y, por lo tanto, bastante espacio en el disco que hemos liberado así, simplemente, con un solo clic. ¿De acuerdo? Así que nada, lo que tenemos que hacer ahora sería salir de la aplicación, ¿vale? Que sería dando aquí en Quite Privacy Defender o en la X, ¿vale? Como queráis. Bueno, yo le doy ahí en la X y ya está. Nada, gente, espero que os haya gustado este pequeño tutorial. Sobre todo que os haya servido. Y si es así, pues dejar un like, un comentario y suscribiros al canal. Con esto me voy a pedir un saludo a todos y chao. ¡Gracias!